Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la guerra Que te has ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Que oí de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar A ver si me van a ayudar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Porque te olvidé ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuánto quieres? Hay todo ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres por el que te largué? ¿Tú me dejes vivir en fama? Pobre leña, decidí que no sirve mi par de... Pobre leña, decidí que no sirve mi par de... ...nomás para hacer llorar. Ay, chiquito, ¿pa' qué me sirve? Con lágrimas que has vestido... ...sólo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionan mi nombre... ...y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto vales tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largué? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres que no sirve mi par de... Pobre Leia, que no sirve ni perder, no más para hacer llorar.